Música Bueno pues amigos míos estamos una vez más aquí en Expedition Atma Runner Game Vamos a empezar con la siguiente misión Vamos a continuar y vamos a empezar con la siguiente misión que vamos a terminar Pequeño Colorado Y vamos a ir luego a Arizona Vamos a terminar Pequeño Colorado a ver cuánto da de sí hoy la guía Sensaciones terrestres tenemos que realizar un análisis sísmico con un camión pesado con el vibrador sísmico Que es una máquina muy chunga Tenemos que ir desde el campamento de la izquierda si os fijáis en el campamento de avanzada Podemos usar dos camiones terreno acuoso Bueno no sé Vamos a empezar bueno no habéis visto bueno ya seguimos Pero vamos lo que es el prepago nos dan 500, 1900 Podemos mostrar recompensa que nos dan Recuperar el camión al menos dos veces nos dan 1000 euros Y recibir menos de dos vamos menos de daño pues los 500 No está mal bueno no nos dan vehículos no nos dan nada Bueno pues nada con esto vamos a sensaciones terrestres Vamos a entrar aquí Entramos y que camión tenemos que elegir el más grande no nos da más opción porque tenemos que llevar el vibrador sísmico Ya retocaremos en esta misión espero un poquito un camión para que veáis mis gustos así un poco como son Vamos a meterlos aquí Si os fijáis aparte de muchas cosas que podemos retocar el camión Entre ellas la pintura Bueno voy a retocar la pintura antes de empezar porque es que no me gusta nada esta pintura Es muy fashion pero yo lo siento pero para los videojuegos hoy no soy tan chiripiriflautico como otros Como estos que no están mal Pero este por ejemplo es más chulo Pero yo soy más de camuflaje chungos militares A ver si encontramos uno por lo menos parecido Mira este puede estar bien Mira desierto o digamos un modo jungla así Venga vamos a por este desierto Este le puede encontrar más sentido Luego también tenemos aquí pegatinas exteriores que de momento no hemos desbloqueado ninguna Pero tiene una pinta estupenda A ver como la por ejemplo esta aquí del T-Rex Me gusta esta por ejemplo yo que sé Luego hay mogollón cálmate y gatea yo que sé Hay mogollón de ellas muy guapas Pero bueno de momento vamos a usar estas Y a lo que vamos Esto tenemos que poner si os fijáis Podemos poner varias cosas Este camión para llevar mercancía y atrás ítems Mira está muy bien este No está mal porque podemos llevar 50-50 En este sería todo mercancía Y en este bueno llevamos el vibrador sísmico Como que con Con completo para camiones más grandes De momento este no valdría para este Plataforma lateral Esta no sale gratis Mira De momento estas no podemos llevarlo Mira es para vehículos más grandes Me he puesto a mirar Pero digo ya que estamos vamos a mirar más opciones Vale perfecto Luego también podemos retocar el motor Suspensión Neumáticos Si os fijáis podemos poner un Vamos ahora mismo con un neumático autoterreno A mí me gustaría llevar otro Pero de momento veo que neumáticos no me dejan mucha opción Supongo que luego cuando metan los DLCs Meterán alguno con neumáticos más guapos Este es un poco feo la verdad Se puede usar pero vamos que no lo veo muy para allá Y tubo de aspiración Yo a todos los coches le vendría Le pondría tubo de aspiración superior Pero veis este que lleva Ese que llevamos resoplador Vale Para que tuve por arriba Y este es un poquito más abajo Nada pues ese está bien Bueno vamos a empezar esta misión Y ya me dejo de De comeros la oreja Vamos a desplegar Vamos a desplegar efectivamente aquí Porque tenemos que ir moviéndonos por aquí Con el vibrador sísmico Tenemos que ir moviéndonos por aquí Hasta casi por aquí yo creo Más o menos Para ir detectando las Las diferentes opciones Vamos a comenzar la expedición Muy bien Ponemos luces Arrancamos motor Vamos a A poner esto Quitamos freno a mano Arrancamos motor Muy bonito la noche Muy chulo Mola el camión Con el vibrador sísmico Un vehículo Que pesa bastante Tengo bastante dinero Para ya empezar a construir campamentos Pero de momento No voy a construir ningún campamento Me la voy a jugar Con los módulos Y no voy a poner ninguno de momento Vamos a seguir Y vamos a ir poniendo Lo que es el vibrador sísmico Bien Fase completada La primera 74 metros Me marca por metros El vibrador sísmico Se utiliza en expediciones geológicas Muestra la distancia A los puntos de parte superior derecha A partir de donde Tiene una dirección Vale A menos de 150 metros del punto Oirás una señal de sonido A menos de 10 El sonido disminuye Y aparece el aviso Para iniciar el escaneo Vale Bueno nada Vamos a ir avanzando Que de momento es para adelante Por lo que estoy viendo en metros Porque por ahí para abajo No Por ahí para abajo no Vamos a ir por aquí para arriba Vamos a hacer una cosa Que es Inflado las ruedas Así Que vaya mejor Para que tenga en roca Sobre todo Porque como estamos subiendo roca Fijaos Va a empezar a amanecer Cosa que mola Es que tengo un pedrolo Que llevo puesto en el paragolpes Ahí Ahí lo dejamos Joder el puto pedrolo ese Vamos a girar por aquí Mira Mira como mola el camión Está guapo Vamos a dejarlo siguiendo por aquí Como que sube mejor en piedra Tened en cuenta Que llevamos las ruedas Medio deshinchadas Medio Si la lleváramos mucho Vale aquí podemos iniciar Ya hemos llegado Podemos iniciar la vibración Estamos aquí Para localizar metales No me dice si localiza algo Si no localiza nada Vale 307 metros Explora la zona de Con el sismógrafo Tenemos que ir a otro sitio Con el sismógrafo Vamos a ver Podemos usar el dron Vamos a subir arriba Y vamos a rastrear con el dron A ver si lo podemos usar Aquí arriba Subimos por aquí Vamos 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 Podemos usar el dron Vale Zona de exclusión aérea Porque no me deja usar Sobrevuela la zona Para descubrir puntos de interés Ya pero que no puedo No sé si es mejor Es porque no tengo todavía La base esta montada Lo mismo tiene que ver Lo mismo tiene que ver con las bases esas Lo mismo tiene que ver No lo sé Vamos a seguir Pero si que puedo mirar el mapa Vale Pues tenemos que seguir para adelante Vamos a ir por aquí Que parece menos abrupto Que por aquí Que parece una puta mierda Si Vamos a ir por aquí mejor Vamos a ir Me parece menos abrupto Vamos a acercar un poquito la imagen Para ver el cambio mejor Otra de las cosas Por las que llevo las ruedas Medio deshinchadas Aparte de porque Se supone que agarran mejor en roca Es porque Aunque parezca que no pegan menos golpeteo Y dañan menos La estructura del camión Bueno Evidentemente como te caigas rodando Machacas el camión Pero bueno Uff Vamos a subir por aquí Por aquí Vamos a subir por aquí Me mola el color que llevo Así todo desierto Camuflaje desierto Parejo un camión del ejército Ahí Venga vamos Podemos también Por el bloqueo diferencial De momento No lo considero necesario Pero es posible Que lo podríais usar En bloqueo diferencial Por la sencilla razón De que no De que no va mal Fijaos que por cierto Este detalle Cuando pegas a tope ¿Ves? Pum Le pegas a tope en el control Te marca el depósito Cómo van Cómo se mueven los líquidos Es curioso Le pegas así Pum Le das otro toque ¿Ves? Y cómo te lo marca Bueno Para ver cómo van los líquidos Moviéndose el desplazamiento Yo nunca le he encontrado Mucha actualidad Ni no son ahorradas Pero la debe tener Vale No me he pasado a lo mejor No Seguimos para adelante Digo me he pasado Pero no Vamos más para adelante Uff Qué mal sitio para pasar Por aquí seguro Uff Ahí no se me va a atascar El camión Vamos a hacer un poco el loco Porque es que se me puede atascar Aquel camión Y tener pinta Uff Tiene pintita Que se me atasca El camión Uff Nada Vamos a hacer una cosa Vamos a meter marchas cortas Vamos a ver si podemos Vale Con el bloqueo diferencial Puede el camión tirar mejor Uff Qué malamente va Pero va a poder tirar Menos mal que le hemos puesto El bloqueo diferencial Y va como más off-road Se me ha quedado ahí Pillado en el barra Fijaos la importancia De un bloqueo diferencial Uff Que me está costando salir De este puto Barrizal asqueroso Vale ¿Por dónde vamos? Por aquí Fijaos Mira aquí Los lugareños Te ponen un indicador Como mola Aquí te ponen este chiringuito Vamos a seguir Se me ha quedado trincado Vamos a tirarme cada instante Ahí vale Menos mal que está ese árbol Porque se me ha quedado Alicatado el paragolpes Seguimos con el bloqueo diferencial Veo que ha sido crucial Fijaos en el detalle Lo crucial que ha sido Que me estaba atascando De la manera más tonta Y yo digo ¿Por ahí pasa de sobra? Pues no pasaba de sobra Fijaos que de la manera más tonta Me hubiera quedado ahí He descubierto una senda Algo así me ha puesto ¿No? He descubierto este sitio Que es exploración de sismógrafos Para el sisma Vale Vale Pues yo creo que de momento Vamos bien ¿No? Seguimos A 106 Que debe ser ahí al lado Por lo tanto Que espectáculo Aquí amaneciendo Vamos a quitar esta marcha Vamos a ir un poquito más fuerte Yo creo que puede ir el camión Más rápido Por aquí No va a ir a 2 por hora Pero fijaos en el detalle Y lo importante Que ha sido el tema Del bloqueo diferencial Nos quedábamos ahí Nos quedábamos ahí Como unas alimañas Vale 61 Me estoy acercando aquí A esta zona Es increíble el camión Este como puede Por este sitio tan chungo Vamos a ir por aquí Pero el tema de las ruedas De medio desinfladas Y esto ha sido bastante importante Fijaos en el detalle Vamos a ir por aquí 26 23 19 Yo creo que ya metemos sismógrafo Vale Podemos empezar Perfecto Bueno Podemos completar la exploración Hemos hecho lo que nos han pedido Que es literalmente Meter los sismógrafos No hemos usado Bueno Usar el gato mecánico Más de 3 veces No vuelve a ser Vale No hemos necesitado nada Lo hemos llevado todo Perfecto Recibimos recompensa 4200 Tenemos 59.000 Y aquí pensando en poder comprar algo Pero de momento Vamos a volver a la central Para hacer la siguiente misión Que vasemos a hacer la primera misión De Arizona Bueno Importante un detalle Que ya lo haremos más adelante Si os fijáis Podéis entrar Podéis entrar en una expedición Como es Pequeño colorado Podéis entrar Al libre albedrío ¿Qué quiere decir al libre albedrío? Que muy bien lo pone Pues viajar por el mapa Sin restricciones ninguno Solo vamos a entrar un momento Para mostraroslo Como entraríamos Puedes entrar con el que quieras Por ejemplo Vamos a entrar con este explorador Le vamos a quitar Del techo esto Porque ya me sobra Ya no voy a detectar nada No puedo ir sin nada No me deja ir sin nada Tengo que llevarlo por narices No puedo quitarlo Quitar Ella No No me deja No me deja No me deja No sé cómo se quita Ahora lo tengo que mirar La verdad es que no sé cómo no se quita Vender Ah mira lo he vendido Ya está Pues ya está Sin nada ¿Veis? Podemos ir así Podemos ir directos Pero vamos a hacer una cosa Simplemente para que lo veáis Entramos ahí Lo que llaman al libre albedrío Y desplegamos Y hemos desplegado Podemos desplegar al puesto avanzado O aquí ¿Y de qué sirve esto? Pues tan sencillo Como que os desplegáis Y podéis ir continuando Haciendo las misiones Que os faltaban Podéis ir a ver Oye ¿Qué es esto que ha pasado? ¿Qué es esto que ha pasado? Podéis inspeccionar el mapa Literalmente Porque que sepáis Que tenéis más opciones O sea Podéis tener más opciones O sea Podéis ir mirando Completaremos más misiones Pero de momento Vamos a centrarnos Lo que es la principal Vamos ahí Perdón Que me he ido para aquí A Arizona Podríamos ir a los Carpatos también La primera Libre albedrío No Fijaos Está todo cerrado Vale Ya lo he visto aquí Si os fijáis Hay una por aquí perdida Que es conquista la frontera Vale El primero Es que no te deja empezar por el primero Es conquista la frontera Empecemos con el primer Contrato serio El gobierno Ha perdido Cargamento cerca De nuestra base De campo Y pide que se le lleve De vuelta Vale Vemos que es una misión fácil Puedes entregarlo Directamente en la base Ya nos arreglaremos Para enviarlo A su destino Que tengo que llevar Un gato Y un ancla Mínimo A la distancia que vamos a arreglar Terreno Barrancos Explorador Vale Muy bien Pues vamos a empezar esta Podemos usar El que nos dé la gana Aquí nos están diciendo Que podemos usar El que nos dé la gana Pero nos recomiendan El explorador Pues vamos a usar El explorador Vale En el inventario Nos pide mínimo Que metamos estas dos cosas ¿No? Dicen que sí O sí 1100 metros Estoy por meter una garrafa Pero no sé si me dejarán Lo tengo que meter en la plataforma Este de momento No me dejan Pero claro Para meter una garrafa Como sirve de ranuras Vale Aquí podríamos llevar otro barrio Reserva de energía S Emergencia S Podemos llevar otras reservas Vamos a usar esta reserva de emergencia Que creo que con esta Vamos a ir mejor Tendremos más reservas Vale Jaula de Vale Hostia una jaula Qué guapo Reserva de emergencia M Suministro mediano de combustible Piezas de repuesto Vale Le damos un poquito mejor Aquí Guardabarros de repuesto Nada Esto Como mola esta jaula Qué fashion Un marco de tubo de acero Refuerza el registro del vehículo Ofrece una precisión adicional Antechoques Hostia como mola Qué fashion Vamos a llevar esto Me mola Es fashion Y antes de nada Voy a cambiarle la puñetera pintura Que quiero verla De otra manera Así Antes de iniciar esta misión Aunque este coche No me ofrece Camuflajes tan guays O sea Este verde puede molar un poco más Pero me gustaría más un camuflaje Hostia como mola este Este me ha molado Toma por culo Este camuflaje Ahora sí que sí Es un vehículo Auténtico Auténtico total Véis que tenemos una pequeña reserva De combustible Más repuestos Vale Más o menos yo creo que con este Tenemos un kit de M De mejora Y no sé si le puedo meter más Comprar No me deja comprar este No me deja ponerme más reservas Vale Supongo que podremos tener una opción Para más vaca Y más historias Pero bueno De momento vamos a llevar esto Le podemos mejorar más Muchísimo más De momento nos hago esperar más Vamos a desplegar A ver a dónde nos manda Bien Hemos empezado en Colorado O sea en Colorado En Arizona Mira aquí podemos poner Tres kits de estos Vale muy bien Comenzamos expedición Gran cañón Joder Qué guapo eh Vamos a dar la luz Lo primero Que es de noche Vale lo siguiente Vemos el mapa que hay Y tenemos que ir para allá De momento que me digan para allá Vale Vale Pero amigo Me estoy dando cuenta De un detalle Que a lo mejor Tendría que haber cogido También un camión Sí Ya lo estoy cayendo Estoy cayendo en la cuenta Porque si vamos a recoger algo Me va a hacer falta un camión Sí Vamos a volver a la central Vale Sí Que soy muy malo Objetivos vendidos Vale Hemos vendido esto Lo que yo quiero llegaros Es que me va a hacer falta un camión Voy a ver si puedo poner Dos vehículos a la vez Vamos a seleccionar otra en la misión Y vamos a poner Creo que podré Dos vehículos Por un lado Vamos a poner aquí Y aquí vamos a poner Este Vale Y yo creo Vale Sí que tengo que llevar No sé si en los dos De momento le damos en este Y me va a ¿Veis? Yo selecciono dos vehículos ¿Por qué? Porque creo que voy a tener que llevar Mercancía con este Voy a mandar al explorador Pero de momento Yo creo que voy a tener que Llevar mercancía con este Vamos a desplegar Desplegamos Y ahora yo creo que me va a ser Más necesario ¿Veis? Tengo dos vehículos De momento voy a lanzar al explorador Literalmente Pero yo creo que Que la clave va a estar en eso Vamos a de momento lanzar al explorador Para ir avanzando De avanzadilla A ver cómo va Cómo mola el coche Qué fasión Estás inclinado a una expedición Sin el equipamiento necesario Puede que En un almacén O en otro vehículo ¿Vale? Bueno Camión cerca Interactuar Venga, vale Vamos a cogerlo Estar emperrados En que lo haga Con el equipamiento Vale Voy a llevarlo Pero es que yo creo que Luego me va a hacer falta El otro camión No sé por qué me va Interactuar ¿Veis? Si le fijamos Podemos interactuar Y coger sus cosas Vale Pues las cogemos Vale Perfecto Vamos a empezar la misión Como me han pedido Vamos a ir avanzando Para allá Eh, mola, eh Está guapo, eh Está muy guapo Vamos para allá Aquí Vale Llegamos aquí Lo que tiene la campaña Fuerza completada Parece que no tenemos Muchas opciones De abandonar la base Echemos un vistazo Alrededor Vale Vamos a echar un vistazo Alrededor También siempre podemos Hacer una cosa Vamos a poner las ruedas Vale Así Así está bien Eh ¿Me dejáis sacar el dron? Vale Podemos echar un vistazo Alrededor Uf Tiene pinta de Cañón chungo chungo Mira que de cosas Podemos construir allí Vale, vale Vale Ahora seguir por aquí Vamos a ir Avanzando Pintilla guapa el coche Mola Me lo he puesto aquí Todo Todo Ranger Le voy a poner equipamiento Detrás para ponerle Latas y de todo Para llevar más combustible Que creo que nos puede ser Muy útil Vale Perfecto Vamos a seguir ahí Para Menuda vistas Tienes desde aquí Estaría bien Echar un vistazo A la zona Con unos binoculares Vale Vamos a parar aquí Hostia, la verdad Es que el gran cañón Está mazo de guapo Vamos a coger los dispositivos Mover cámara No me dejan No me dejan Yo digo Ah, vale Puedo ampliar Perfecto Mirad Hay una zona De paracaídas Allí Una entrega aérea Descubierto Entrega aérea De nuevo Vale Ahí tenemos Una zona De entrega aérea Ahí tenemos Algo más Ahí no tenemos Nada más Mira Hostia, mirad Qué guapo Un avión Esos pájaros Están parados Padre que están parados Ahí la verdad Es que no lo han hecho Muy bien Vamos a parar por aquí A ver si me voy a ir A la turruntera Tomad por culo Uy, casi vuelco Vale Seguimos Comenzar escáner Necesitamos más datos Prueba de nuevo Para completar el proceso Vale Tenemos que Ahí en mitad Darle Vamos a hacer un escáner Ah Hostia Ahí Vamos Estamos como haciendo Mira Tienes que atinar En un punto Vamos como Nos va más o menos Contando Claro Udir Donde tengo que darle Chaval Espera Esto no lo había visto Udir Cómo le tengo que dar Tengo que calcular Justo en el centro El puntito Que telita marinera Ahí Udir Me ha costado Pillarle Vale Pues tenemos que calcular Todo está bajado Y por ahí abajo Me están medio gritando Vale Ese tótem señala el camino seguro Presta atención Podría ser útil Vale Pues tenemos que tener en cuenta Los tótem Fase complicada Vale Perfecto Vamos los tótem Mira Fijaos en ese detalle Que nos van contando Con los tótem Como Hirviendo Uff Está la cosa Está la cosa Tomatosa Vaya bajadita Uff Vaya bajadita Vale Vamos por ahí Bien Joder Intenta frenarlo Pero es imposible Que se lanza El cabrón Vale Me dice que meternos Por el cañón Vale Vamos a por el cañón Todo sea que tenga Que llevar luego Un camión Todo sea que luego Tenga que llevar El camión Rigo Menuda mierda Tú eres un puto Fangal Cabrón Me estás metido Por un fangal Y este es el sitio Seguro Menos mal Que es el sitio Seguro A ver un momento Vamos a hacer una cosa Desplegar el dron Este es el sitio Seguro Capullo Si me estás metiendo Por un puto río Yo hubiera ido mejor Por aquí arriba Pero muchísimo mejor Hubiera ido mejor Por aquí arriba Pero este es un barrizal Cabrón Me estás llevando Por todo lo peor Mamá Yo no sé si voy a poder Pasar por aquí No sé si me va a atascar El penco este Vamos a hacer una cosa Como tengo que ir Con marchas cortas Vamos a meter Un bloqueo diferencial No Este no tiene bloqueo diferencial O sea Me dan por culo Por aquí Menos mal que va agarrando Pero vamos Que me voy a ir perfectamente Yo digo claro Sitio seguro Vete por aquí Y yo digo Este es un puto socavón Serás cabrón Que me has metido Por un socavón de mierda Hemos tirado un poco De cada estante ahí No, no Si ya tirar tiro Este es el sitio seguro Me has metido Por el sitio más mierda Vamos a ti Bueno Más o menos Ya hemos conseguido pasar Veamos Que telita el sitio seguro Si por aquí El camión No hubiera pasado Pero le hubiera costado Seguimos con el explorador Vale Bien ¿Qué tenemos que hacer ahí? Esta subida parece difícil Pero si reduces La presión de los neumáticos Notarás la diferencia Vale Pues reducimos Lo que tú mandes Si yo A tu servicio Vale Lo hice por aquellas piedras Fijaros en el detalle Vale, vale Ya lo he entendido Si os fijáis Esto Hay como Como una zona de piedras Mucho tocha ahí arriba Y bueno Hemos reducido la mitad Y creo que puede ser Bastante útil Aquí ¿Has descubierto ascenso nuevo? Recompensa Si os fijáis Os va como narrando los sitios Un ascenso nuevo Para que luego entendamos Las sitios Fijaos como vamos descubriendo Mapa Por lo menos viendo para arriba Vale Uf Vamos, venga Vamos No, no tengo acceso A cabestante Podríamos intentar Poner un Un yunque de estos Ahí será Más o menos Va subiendo Le cuesta Pero va subiendo Esas bases Que soportan Ay Engancho cabestante Ahí arriba Vamos Sube Capullo Que vuelco Ay La fibra Ha podido Tiramos de cabestante Perfecto Vale Hemos subido Y tenemos que ir hacia allí Vale Me he fijado que por aquí Hay como un pequeño desfiladero Vamos a separar la imagen Para que lo veáis mejor Ahí Ahí tenemos un pequeño desfiladero Qué bonito, eh Es alucinante, eh Vamos por ahí La verdad es que estamos haciendo Como el Paris-Dakar Pero El explorador total Uf Ya le damos cuantas tobas al motor Pero bueno Son de pequeña índole Vamos a hacer una cosa No Así va Voy a volver a recuperar Presión a las ruedas Y Vamos a dispositivos Vamos a volar el dron Porque no quiero que me hagan La misma de antes Vale De sobra Vamos a llegar a la zona De la De la De vale 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 Ah Ya sé que mercancía Es una mercancía Que podremos recoger Que entra dentro Que es un equipo No es mercancía De llevar Vale Vale Por eso me dejan ir Con un explorador Uf Vaya sitio Chaval Vale Vamos por aquí Eh Mola mi tanqueto Que guapo está el coche Está mazo guapo Me gusta Vamos por aquí Vamos a llegar hasta ese Está mazo de guapo Uy Frena Frena Vale Llegamos aquí Uf Que saltito ha pegado Y vale Vamos a Recuperar Intercambiar Vale Pues Devuelve el coche A su posición horizontal Solo puede usarlo dos veces Vale Nos tenemos que llevar La caja de equipamiento Que es lo que nos piden Fijaos los ítems Chatarra Material reciclable Como piezas para coche Se puede desmontar Y transformar en piezas de talla Ah Muy bien Y esto Femur de dinosaurio Aparte del esqueleto de dinosaurio Es de valor Para el museo Ya Pero es que No tengo suficiente capacidad Para llevarlo todo Vale Pero lo sabemos Para nuestra próxima expedición Para venir y recuperar Porque esas cosas Las podremos vender Vale Entrega el cargamento ¿Dónde? Allí Vale Perfecto Pues recuperamos ¿No podríamos volver Por un sitio más rápido? No Esto es una puta mierda Que te cagas Por aquí Sí, sí Por aquí vamos a subir O me podríamos poner Unos anclajes Elevados Ahí arriba Y subir tirando del camión Pero eso Ah, mira, mira, mira Por aquí, por aquí, por aquí Uf, pero por ahí voy a volcar seguro Por ahí vuelco seguro No creo poder intentar Mira, por aquí a lo mejor Subiríamos más rápido Si os fijáis ¿Ves este desfiladero de ahí arriba? Por ahí vamos a intentarlo Vale Yo sé cómo intentarlo Perfecto Sí Vamos a intentarlo por ahí Bueno, nos hemos quedado Sin mucha mercancía Pero es que no ha podido ser El coche da lo que da La capacidad que quiere Y como me obligan a llevar El puto gato Y eso, pues, y vuelco O sea, de momento No vamos a necesitar nada Pero vamos Quién sabe en el futuro Vamos a seguir Llevando aquí Mi coraza Me ha gustado esta coraza Fasco Terminator Fasco un jugador ahí De rugby Vamos a seguir por aquí Yo creo que por aquí Podemos llegar la misión Ahí arriba Perfectamente Ahí, ahí, ahí Ahí La verdad es que el juego En sí Mola Es muy de comerte Por aquí Ve por allá Investiga por acá De momento son misiones Muy fáciles Voy muy bien de carburante Quieres que no También he jugado mucho En SnowRunner Y es bueno No es que eso me haga Mejor explorador Ni muchísimo menos No dejan de ser un juego Pero sí que es cierto Que ya tengo unas poquitas tablas Con vehículos De ver Cómo, cuándo y dónde Mira la rodera Mi ha dejado de antes Pues justo Con eso bajamos otra vez Vale Vamos a volver a meterle presión En los neumáticos Floja Porque voy a volver a pasar Por una zona de piedras Y recordar Golpazos Aunque es para bajar Y será más fácil Pero no quiero pegar Golpazos O eso voy a intentar Porque es que si no Va a pegar unas hostias El coche Vale Mirad ¿Veis? El camino que he visto antes ¿La veis ahí arriba? Ese camino Había dos caminos Puro por allí Que yo creo que no voy a tener cojones Y voy a volcar Fijaos Por ahí Es que por ahí Yo creo que lo voy a volcar Pero molaría Sería fácil ir por ahí Sería fácil ir por ahí Y por ahí que lo veo más fácil Lo veo más seguro Tampoco es tanta la diferencia Pero fijaos Cómo me quedo con los sitios Para intentar hacerlo De manera diferente Vale Pufa Que él tiene que molar Si os fijáis Veis el desfiladero Lo que pasa es que justo en esa Ahí arriba hay una hondonada Aquí arriba hay una hondonada Que yo creo que voy a Que voy a perlar Si yo intento ahí pasar Yo creo que ese me va a quedar el coche Porque por ahí Pasa para arriba Pero nada Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Subimos por aquí Vamos a ir por ahí Vamos a asegurar Barrizal guapo que hay aquí Uff No Por aquí no Vamos a subir por aquí Vamos a subir por acá Barrizal guapo que hay ahí Ha habido lluvias Vamos a ir por aquí mismo Vamos a asegurar Este va a molar Joder Alá ya le di una hostia al motor Me da unas cuantas toas Vamos sube 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 Podemos echar una pequeña reparación Tampoco pasa nada Mira le podemos Le podemos Vamos a rellenar el combustible Que queda Y reparamos el motor a tope Porque realmente solo hemos roto motor No Si hemos roto solo motor Nada más Nada de sobra Esperamos Ya porque vamos a terminar la emisión Pero podríamos Ahorrarnoslo Pero como es parte de nuestro kit Que llevamos sí o sí En cada emisión Pues Le hemos puesto este kit M Así de supervivencia Me gusta Aunque voy a ponerle latas Detrás a esto Y cosas arriba Una vaca estaría bien Con cosas Para cuando vengan Equipos más chungos Mira como sube el cabrón Aquí a lo mejor Nos hace falta Digo Nos hace falta a lo mejor Un gancho ahí arriba Para tirar Pero no El bestiajo este puede El down 71 Pero que era dos 71 Mira como sube Mira como sube ¿Queréis ver como sube la rampa? Mira Mira como sube la rampa Puede Está chulo Es que en play 5 También mola Bueno En play 5 x boss Nintendo Switch No lo he visto Pero me imagino Que el juego Cumplirá Es no Runner en general Cumple muy bien Con Nintendo Switch Tendréis un juegazo Ahí También No es la misma calidad Y yo lo quería jugar Con calidad No os voy a engañar Aunque Nintendo Switch Tiene el down Pues es una peor calidad Y no me voy a gastar El mismo dinero Que me gastaría En una play 5 Para comprar un juego No Os digo que no Vale Tenemos que ir allí Perfecto Es como mola El campamento Ya aprenderé Por qué construir Instalaciones Que de momento No lo considero oportuno Pero seguro Que en el futuro Hacen falta No me cabe la menor duda Que luego harán falta Seguro Vamos allá En esta zona expedicionaria Aquí tenemos rodas y repuestos Que no puedo acceder Es todo decorado Muy bonito Pero que no puedo tocar A ver Vamos aquí Podríamos haber subido por allí Yo creo que se hubiera podido Pero bueno Hemos ido a asegurar Para no volcar Y llegamos aquí Perfecto Bien Pues misión cumplida Expedición Gobierno de Arizona Pago del patrocinador 4.600 pavazos Recibir recompensa Me dan Del gato que no he usado Y las 5 anclas Vale Objetos O sea Joder 6.000 pavos Pues vamos ganando Hay dinerito Distancia hemos recorrido Algún daño me ha hecho Pero mínimo Hemos consumido Otra combustible Y la hemos hecho en 15 minutos Vamos a volver a central A ver cual será Nuestra próxima misión Si os gusta Ya sabéis Este contenido Dale Like Apoya Y yo sigo sacando Es tan sencillo como Like Apoya Y yo sigo sacando O sea Para ver que os gusta Y que os interesa Bien Hemos desbloqueado Derecho de ocupas Vamos a ver nuestra próxima misión Nos gustaría que fuese Uno de los lugares Más excepcionales del mundo Por desgracia No es excepcional Por su belleza Si no Por el contrario Es un avión estrellado Que por cierto Hemos visto antes Os acordáis que lo hemos visto antes Y oxidado Estropeado a la vista Es posible que Auyente a los turistas Para estimar el coste Y retirarlo Hay que examinar el fondo Vamos Que tenemos que examinar Tenemos que Empezaremos con los especialistas Que tenemos que tener un especialista El cual nos va a ayudar El explorador El vehículo El tipo de terreno Barrancos Pero ya sabéis Eso es nuestro próximo vídeo Tú di like Ahí Apoya con comentarios Tan fácil Y tan sencillo Que es gratis Y yo sigo sacando de contenido Lo más fluido posible Para que disfrutemos juntos De este juego Que creo que merece mucho la pena Un saludo muy grande A mi máquina Y cuidaros Hasta luego ¡Suscríbete al canal!